Contento como los chicos nosotros, porque realmente se ve reflejado el trabajo de los profes que hacen todo lo que ponen los chicos de sí para tener estos logros, ¿no? Nada más y nada menos que medalla de oro, medalla de plata, la verdad que es buenísimo, es reconfortante y para ellos también es un orgullo, ¿no? SEMAE funciona en campo 1, en campo 2 y acá en el campo 4. Trabajamos en las piletas, en recuperación, con la gente que ha tenido accidentes, que ha tenido problemas de enfermedades y bueno, la verdad que es un medio, la natación, el agua, para recuperar, muy bueno, donde uno no tiene rebote, no sufre de dolores y trabaja todos los músculos del cuerpo. Y después la colonia del SEMAE que funciona también acá en el campo 4, los días sábados, todo el día. Me gustó mucho ir, está muy buena, muy linda la experiencia. Nadamos 25 metros estilo libre, una alegría después de ganar. En Ríos ya es la segunda vez que voy, pero es buena la experiencia porque primero te sentís ansiosa y tenés muchos nervios de competir, o sea, para mí, bueno, fue la segunda vez, pero igual es como que te agarran muchos nervios de competir. Y las sensaciones que tuve fueron felicidad, sacarse tipo todos los nervios que tenía cuando arranqué la partida del 25 metros. Más felicidad también porque te ponen la medalla, todo tu esfuerzo que vení laburando, te lo recompensan, así. Me siento felicidad por haber ganado y poder ir a Mar del Plata me sorprendió. Me gustó poder haber ganado la medalla. Seguimos trabajando, no perdemos el norte, seguimos trabajando, creciendo y bueno, y dándole a los chicos todo lo que necesitan para que se terminen de educar, de formar en el deporte, en los valores del deporte, que es lo más importante. ¡Gracias!